Música Es la Virgen de Montero, su santuario, la de San Juan Luis de Guabaigla, haciendas, buenas de haciendas, murallas, el mercado de la escada. Música Las ofrendas de Luis de Guabaigla, la Virgen de la Caridad en Juan Juan Luis de Guabaigla, Música 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 La categoría de San Francisco es como los canzantes que son los huevos aquí en Pescara, paisaje de las haciendas de Pescara, el pan principalmente atractiva y de Pescara, pan de fiesta. La categoría de San Francisco es como los canzantes de Pescara, las haciendas de Pescara, las haciendas de Pescara, las haciendas de Pescara, las haciendas de Pescara. La categoría de San Francisco es como los canzantes de Pescara. La categoría de San Francisco es como los canzantes de Pescara, las haciendas de Pescara, las haciendas de Pescara, las haciendas de Pescara, las haciendas de Pescara. esta presencia de los la vista tanorámica desde los volcanes pero es otro centro